El boxeo libre de estrés, doctor Magdalena. Luego vemos. Muy bien. Dos fotos, ¿eh? A ver, nos vamos a sentar, rector, y quienes se pegan ahí, vamos a sentarnos. Están escuchando por radio que este auditorio está plagado de velitas de luces. ¿Qué es eso? La luz, el camino, la fortaleza para estos jóvenes que se van a superar. Una fuerte luz. Fuerte el aplauso. Muchísimas. Destacar la presencia de nuestro amigo, el maestro Manuel Jesús Dara Sarraga. De manera particular, comprometida, comprometida, doctora de Bienestar Universitario, la licenciada Patricia. Agradecer la presencia, el doctor Armando Flores Arco. También agradecer la presencia del presidente, el maestro Alfonso Mercado Gómez. Agradecer la presencia de nuestra doctora Shanty Ayala Sasueta. Doctor Antonio González Balcaza. Doctora Alejandra Utrilla Quiroz. Doctora Núñez. También quisiera que me permitieran... También quisiera que me permitieran... Aplausos. 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 Gracias.